No, 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 no En el estudio X, Rossi puede aparecer una chica de 22 años, pero en realidad es la primera influencer virtual de Corea del Sur Durante el año pasado acumuló más de 100 mil seguidores en Instagram, pero sobre todo también consiguió una serie de ofertas de marca de alto perfil En el pasado los principales acuerdos de patrocinio solían ser para los idols populares del K-pop y actores de K-dramas Pero ahora los influencers virtuales como Rossi están demostrando ser una opción en rápido crecimiento para las marcas que avanzan en el futuro En particular fue seleccionada como la modelo para Shinhan Live Insurance a principios de este año Cada semana también captura varias publicaciones patrocinadas en Instagram para marcas como Calvin Klein, Maison Margiela y Eran Beauty En total Rossi ya trabajó con más de 100 patrocinios desde su creación Según Backseo Job, CEO de Sidious Studio X, hay varias razones por las que las marcas están recorriendo a influencers virtuales Por un lado estos modelos 3D no pueden meterse en ningún escándalo que pueda poner en peligro la marca Solo este año numerosos idols y actores han sido eliminados de acuerdos de patrocinios después de verse envueltos en una controversia Además de esto los humanos virtuales pueden estar en cualquier lugar en cualquier momento Incluso en varios lugares al mismo tiempo y nunca envejecen Esto les da a las marcas mucha libertad de la que normalmente tendrían con modelos humanos Por supuesto todo esto significa que los ingresos publicitarios que normalmente irían a los artistas humanos en Corea del Sur Están filtrando lentamente a los estudios humanos virtuales Y Rossi en particular está ganando una asombrosa cantidad de dinero Solo este año se prevé que gane la friolera cantidad de 850 mil dólares o más Teniendo en cuenta que algunas estrellas nunca ganan un solo centavo como Idols No debería sorprender que esta cifra sea mucho más de lo que muchos cantantes de compañías más pequeñas han ganado durante toda su carrera Aún así Rossi no muestra signos de desaceleración De hecho Bikes on Job dice que hay planes para lanzar una voz para Rossi y elegirla en películas que hay dramas y otros programas de entretenimiento Con los humanos virtuales listos para ganar más y más oportunidades que normalmente irían a los Idols Algunos fanáticos dudan en aceptar la idea de estas estrellas 3D Dicho esto cada vez más empresas de entretenimiento muestran interés en desarrollarlas El año pasado Semen Entertainment debutó con Aespa, un grupo de chicas en el cual cada una de las 4 integrantes tiene una contraparte virtual impulsada por inteligencia artificial Mientras tanto Kakao Entertainment y Netmarble se asociaron recientemente para crear su propio grupo de chicas de inteligencia artificial de 4 miembros Por cierto si quieren comprar nuestro curso de coreano manden mensaje a facebook facebook.com diagonal coreymas Y estas 10 Idols femeninas fueron elegidas por los fans como las reinas del K-pop El popular y sitio web de encuestas de King Choice ha estado ejecutando dos encuestas de K-pop diferentes durante el mes de octubre Una para que los fanáticos voten por el rey del K-pop y otra para la reina del K-pop Casi con 5 millones de votos contados para 24 idols femeninos diferentes Se han determinado los resultados para las reinas del K-pop Aquí están las 10 mejores opciones de los fans para el título 10. Irene de Red Velvet Irene la líder rapera principal, bailarina principal y visual de Red Velvet Nació el 29 de marzo de 1991 y tiene 30 años Con más de 145 mil votos Ella quedó en el puesto número 10 9. Ciel Ciel, ex líder rapero principal, bailarín principal, vocalista principal y el rostro del grupo de 21 Y ahora solista Nació el 26 de febrero de 1991 y tiene 30 años Con 163 votos quedó en el puesto número 9 8. Jenny de Blackpink Jenny la rapera principal y cantante principal de Blackpink Nació el 16 de enero de 1996 y tiene 25 años Con 211 mil votos quedó en el puesto número 8 7. Jung Jung de Twice Jung Jung, el vocalista principal de Twice Nació el 1 de noviembre de 1996 y tiene 24 años Con 218 mil votos quedó en el puesto número 7 6. Suyo de Twice Suyo, bailarina principal, vocalista principal y magne de Twice Nació el 14 de junio de 1999 y tiene 22 años Con 236 mil votos quedó en el puesto número 6 5. Rosé de Blackpink Rosé, vocalista principal y bailarina principal de Blackpink Nació el 11 de febrero de 1997 y tiene 24 años Con 340 mil votos quedó en el puesto número 5 4. Gigi de Tiara Gigi la bailarina principal, vocalista principal visual y magne de Tiara Nació el 7 de junio de 1993 y tiene 28 años Casi con 438 mil votos quedó en el puesto número 7 3. Lisa de Blackpink Lisa la bailarina principal, rapera principal y magne de Blackpink Nació el 27 de marzo de 1997 y tiene 24 años Con 669 mil votos quedó en el puesto número 3 2. Sujin ex G-Idol Sujin ex bailarina principal, subrapera y vocalista principal de G-Idol Nació el 9 de marzo de 1998 y tiene 23 años Con 1,1 millones de votos quedó en el lugar número 2 1. Jisoo de Blackpink Jisoo de la vocalista principal y visual de Blackpink Nació el 3 de enero de 1995 y tiene 26 años Con 1,2 millones de votos quedó en el lugar número 1 Miren lo que he ganado amigos con la aplicación Kawaii 5 mil pesitos, así que si quieres ganar Descarga la aplicación Kawaii Utiliza mi código que es Kawaii147999247 Y gana como yo, simplemente viendo videos de BTS Y J-Hope de BTS le aseguró a Jungkook que él nunca puede fallar en nada Y tenía razón Jungkook de BTS es apodado el Golden Magne por un motivo Desde cantar, bailar, rapear, actuar, deportes y más Siempre se destaca Incluso sus compañeros son conscientes de este hecho Y se vio en el episodio 3 de BTS in the Soup Aquí Jungkook intentó cocinar Sujuk por primera vez Sujuk es un plato coreano compuesto de pancetas de cerdo Que se hierve y luego se corta en rodajas finas No usó carne de cerdo en su despensa Estaba preocupado de que no saliera bien Le mencionó sus preocupaciones a J-Hope Quien pasó cerca al final de su sesión de cocina No quería cocinar demasiado y fallar Tenía tanta confianza en Jungkook Que J-Hope no dudó en decir que tendrías éxito sin lugar a dudas Jungkook nada de lo que hagas fallará J-Hope La confianza de Jungkook regresó cuando probó un trozo de cerdo Sujuk Y se dio cuenta de que sabía tan bien como parecía J-Hope tampoco reprimió sus elogios después de comerse un trozo Entró a la sala de estar y compartió su descubrimiento con Jin Es el mejor Todos se volverán locos cuando lo prueben No puedo descubrir lo bueno que es con palabras En cuanto al producto final J-Hope tenía razón En que Jungkook es demasiado bueno en todo Especialmente en la cocina Y esa simple conversación entre RM y Jin de BTS Muestra cuán respetuosos son el uno con el otro Los miembros de BTS siempre han sido conocidos por respetarse entre sí A pesar de haber pasado por mucho tiempo juntos RM en particular se destaca por hablar siempre En un lenguaje formal a los miembros que son mayores que él A pesar de ser el líder del grupo durante el episodio 3 en INDESUB RM y Jin compartieron un doble momento que nos hizo desmayar Fue una conversación simple pero mostró cuán considerados son el uno con el otro RM había estado durmiendo hasta tarde Pero Jin le preocupaba que RM pudiera tener hambre Fue a preguntar a RM si quería unos fideos de marisco un poco más tarde RM roncando Jin Namjoon ¿Quieres fideos de mariscos por casualidad? RM ¿Ahora? Jin Aproximadamente 30 minutos después RM ¿Estoy bien? Jin ¿Estás bien? Ok lo tengo Dormir más RM Gracias por preguntar Si bien estamos asombrados de cómo RM se despertó solo con responder a Jin mientras dormía Todos nos conmovimos cómo Jin se preocupa por su donsen Nuestra decimotercera razón fue cuando RM agradeció a Jin por preguntarle cuando la mayoría de nosotros no pensarían agradecer a alguien cercano por un asunto tan simple Felicidades a ambos chicos por ser los mejores Un TREIN TAUNG Chau.